Horizontes de luz en tus ojos Que reflejan la fragilidad de la vida Tesoro fugaz En la efimeridad de tus besos Siento como me elevo, me elevo y me quiero Y regreso En el fulgor de tus cálidos brazos Pongo a caer Y no quiero que pase el tiempo Porque contigo Me siento vivo Te miro a ti En un manto de orquídeas celestiales Y te beso ahí Donde tiemblan los puntos cardinales Te miro así Con la intensidad de las olas Quiero vivir En la inmensidad de tu alma Porque yo Te quiero a ti 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 Con el manto de escarcha Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Siempre te busco a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!